¡Hola, hola! Acompáñame a preparar este hermoso y delicioso lunch para mi hija Samantha. Hoy le vamos a estar preparando con el tema de Frozen. Como ya saben, Samantha casi siempre lleva la misma comida, simplemente yo trato de que se vea un poco diferente, haciéndole de diferentes temas. Para su sándwich, en vez de cortárselo, simplemente le calqué los sellos de Ana, de Elsa y el monito de nieve, que no sé cómo se llama. Y sí, por supuesto que los plumones son comestibles. Su sándwich se lo va a estar llevando de crema de maní con mermelada y coméntenme si no quedó bonito. Yo siento que quedó súper bonito. También a los lados le agregué un poco de yogur de vainilla, ya que yo había notado que pues sí lo está comiendo muy bien aquí en casa. Y de fruta le agregué un kiwi dorado. El kiwi dorado es un poco más dulce que el verde. Siempre me preguntan que cómo es que se comen mis hijas el kiwi si tienen la cáscara, por eso siempre les agrego una cucharita. Esa cucharita ayuda a que se lo coman así como si fuera un platito. Y así de hermoso quedó este lunch el día de hoy. Espero que les haya gustado.